En esta ocasión vamos a dar paso, vamos a dar la palabra a Olaya Freiría. Voy a hacer una breve semblanza de ella. Ella es coordinadora internacional para el mundo de habla hispana de la Fundación Ética Animal. Anteriormente fue fundadora y portavoz de otras fundaciones como Fundación Derechos para los Animales y la Fundación Ecoanimal. Y ha estado implicada en la defensa de los animales desde la década de los años 90. Y sin hacer mayor preámbulo podemos empezar. Muchas gracias, Samuel. ¿Se me oye? Bueno, la cuestión era saber si se me oye o no se me oye suficientemente, si no cambiamos de micrófono. Bueno, gracias, Samuel. Gracias, Ángeles. Y gracias al Programa Universitario de Bioética por darme cabida. ¿Se oye bien? Por darme cabida hoy aquí en la universidad. La verdad es que es bastante emocionante para mí ver un foro tan lleno de gente. Creo que es la primera vez que hablo para tanta gente junta. Y bueno, pues espero que el mensaje que vengo a transmitir llegue suficientemente. Y bueno, pues como decía Samuel, yo soy Olaya Freiría, que llevo dos años trabajando para la Fundación Ética Animal. Y bueno, llevo bastantes años de mi vida pues haciendo activismo en distintas organizaciones por la defensa de los animales. Pero bueno, realmente la charla, la conferencia, el contenido de esta conferencia, pues básicamente quería que fuera para transmitir algunas herramientas argumentativas que puedan utilizar las personas que queréis hacer trabajo por la defensa de los animales. Es una conferencia un poquito larga lo que es la exposición, dura aproximadamente, espero no llegar a una hora. Pero bueno, si tienen cualquier duda sobre lo que yo voy comentando, pues me pueden interrumpir más que nada para no hacer que continúe la plática sin entender ciertos conceptos, pero bueno, si tienen ya cualquier duda un poco más extensa o cualquier comentario o cosa que quieran aportar, pues podemos anotarlo para comentarlo al final de la plática. Bueno, ven que yo hablo un poquito raro porque no soy de aquí y me disculpen si digo cualquier palabra que no entiendan tampoco o que suene raro por estas latitudes, pero bueno, pues es el defecto que tengo de ser de España. Vale. Y bueno, pues el contenido de la conferencia lo vamos a dividir en cuatro apartados. Hablamos que empezaría en primer lugar con la cuestión de la sentencia, cuestiones más relacionadas con la biología. En segundo lugar, el debate acerca del especismo, entrando ya en cuestiones éticas con respecto al especismo. Las vidas de los animales, pues voy a hablar muy brevemente sobre, para saber de qué estamos hablando realmente, ¿no? Es poner un poquito, pues cuál es la situación que viven los animales explotados para consumo humano. Pero bueno, decir que en esta sección no me voy a extender demasiado porque existe muchísima información por internet y también muchas otras organizaciones que están trabajando por difundir precisamente la vida que están viviendo los animales explotados por los seres humanos. Entonces, pues será más bien un poquito breve, ¿no? Y en cuarto lugar, pues qué consecuencias sacamos con respecto a la posición desde el momento en que nos oponemos al especismo. ¿Cuáles serían las consecuencias prácticas? Y bueno, una aclaración que siempre hay que hacer es con respecto a cuando hablamos de animales, estamos hablando de animales no humanos porque tenemos que tener siempre presente, eso es como la base de todo, que los seres humanos también somos animales, ¿no? Entonces, a veces diré animales no humanos, otras veces diré animales simplemente, pero sin tratar de hacer una diferenciación entre los animales no humanos y los humanos porque también deberíamos englobarnos, ¿verdad? Dentro de la misma categoría de animales. Pues, empezando con el tema de la cuestión de la sintiencia, también aclarar que cuando hablamos de sintiencia no estamos hablando de una mera percepción de señales del entorno porque muchas veces confundimos estos términos y creemos que simplemente es percibir señales a través de los sentidos cuando no es realmente así. La sintiencia, cuando hablamos de sintiencia estamos hablando de la capacidad de poseer experiencias, es una forma de vivenciar lo que nos está pasando, ¿vale? Y estas experiencias pueden ser positivas o pueden ser negativas, eso pues también lo sabemos generalmente, ¿no? Y a los seres sintientes, aquello que les sucede, por lo tanto, les puede afectar beneficiándolos o perjudicándolos. Es decir, también todo lo que les hagamos, las acciones que hagamos hacia ellos, les pueden perjudicar o les pueden beneficiar. ¿Y cuáles son los criterios para concluir que los animales son seres sintientes? Utilizaremos, vamos a ver ahora a continuación, cuestiones sobre estos tres criterios. Vamos a analizar un poquito el comportamiento de los animales para tratar de saber, concluir, si son seres sintientes o no lo son. También vamos a ver un poquito acerca de la lógica evolutiva y también vamos a analizar un poco la fisiología de los animales para también intentar concluir si son o no son seres sintientes. Y con respecto al comportamiento, pues esto también es bastante evidente, ¿no? Que muchos animales se comportan de formas que nos resulta difícil de explicar si no concluimos que están sintiendo dolor o que están sintiendo placer. O sea, que están realmente manifestando una serie de conductas complejas. Obviamente, pues cuando vemos a un mono reír, pues nosotros estamos viéndolo reír y entonces podemos deducir que está teniendo una sensación positiva. Y si está gritando, podemos concluir que está teniendo una sensación negativa. Son cuestiones así como muy obvias, pero nos gusta aludir a estas cuestiones porque, sobre todo, para precisamente poder responder a estas preguntas cuando alguien nos dice que los animales no son seres sintientes. Entonces, bueno, pues empezamos precisamente por analizar su comportamiento. Es bastante evidente, es difícil de negar, pero tenemos que saber aludir a estas características. Y, pues por ejemplo, también cualquier telacuache, esta siempre la pongo porque es un animal que no tenemos allí y me consta que es un animal bastante preciado aquí en México. Y evidentemente, pues lo mismo, ¿no? Podemos pensar que seguramente estas crías de telacuache, se ve bastante extendida la imagen, pues están sintiendo una sensación como de protección, ¿no? En cambio, si no estuviera su madre, pues estarían, a lo mejor, pues sintiéndose más indefensas, ¿no? Si están jugando despreocupadamente, pues también podemos sentir que están teniendo una sensación placentera, ¿no? O sea, son cuestiones también bastante evidentes, ¿no? Además, precisamente estos días, viendo cositas de los animales que tienen ustedes por aquí, pues vi que la vida de los telacuaches tampoco es precisamente positiva, ¿no? Pues que tienen, hay bastante problema, si no es así, me corrigen, en los entornos periurbanos, que, bueno, pues que intentan buscar comida y hace poco vi un vídeo, ¿no? De un rescate de un telacuache que había caído en un contenedor de basura, ¿no? Que andan mucho en la basura y todo eso, ¿no? Pues, bueno, intentando sobrevivir como todo el mundo, ¿no? Pero atendiendo, seguimos atendiendo al tema del comportamiento, pues también a veces se alude que animales, otro tipo de animales, como gallinas o como gallos, solemos atribuirles, pues, un comportamiento más simple y muchas veces también incluso la gente dice que sufren menos, ¿no? Pues ayer en Querétaro, en un colegio, pues, esto mismo me dijo un niño, un niño así pequeñito y me decía que, pues yo preguntaba si todos los animales irten igual y me decía, no, los pollos sufren menos, ¿no? Pues realmente no es así, ¿no? Y también me gusta contar bastante la anécdota, volviendo al tema del comportamiento, ¿no? De una de las gallinas que rescatamos en Ecuanimal hace ya unos años, bueno, rescatamos varias gallinas del matadero, que eran gallinas destinadas a ir al matadero y entonces una de las acciones que hicimos divulgativas, pues, fue rescate de gallinas. A día de hoy vive una de ellas, solo una, porque ya pasaron muchos años, ¿no? Pues esa gallina habría muerto esos días y sin embargo a día de hoy sigue viva, ¿no? Y es bastante curioso porque la persona que la cuida me comentaba que es como la mamá de todos los pollitos, ¿no? Que normalmente las gallinas, pues, llegan a una determinada edad, los pollitos, pues, ya los dejan, ya no los cuidan más para que se busquen la vida, ¿no? En cambio ella, pues, coge y va como adoptando, ¿no? A los pollitos. Es la verdad que bastante tierno, pero no solo eso. La cuestión, lo que podemos observar en este caso, pues es que además tienen comportamientos distintos, ¿no? No tienen personalidades. Cada individuo, pues, es único y es distinto. Pero seguimos analizando, pues, animales a los que seguimos atribuyéndoles más simplicidad, ¿no? Y el comportamiento de insectos como esta abeja, pues, también entendemos que es un comportamiento complejo. Y, bueno, todo el mundo conoce, pues, la famosa danza de las abejas, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Que, bueno, pues, que con esta danza, pues, lo que están tratando es de transmitir información a sus compañeras, ¿no? Entonces, su manera de comunicarse, pues, es a través de esto. Y tienen distintos tipos de danzas para indicar, pues, la distancia del botín de comida o el valor de esa comida. O, bueno, incluso también hay casos que suceden en que no se creen entre ellas, ¿no? Pues, que una está dando unas señales con esa danza y, sin embargo, pues, otras deciden que no es verdad o que no es suficientemente bueno, ¿no? O sea, simplemente observando a los animales podemos ver qué sucede esto, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que ponernos un poco más a su nivel y no tratar de ver de forma antropocéntrica, ¿no? El comportamiento de los animales. Y, bueno, pues, aludiendo ya al segundo criterio, para concluir que son sintientes, pues, aludimos a la lógica evolutiva. Y también decir que sería un poco absurdo, que no resulta demasiado plausible pensar que la sintiencia, la capacidad para sentir, haya surgido única y exclusivamente cuando surgió el ser humano en la cadena evolutiva, ¿verdad? Y, sobre todo, teniendo en cuenta también la utilidad biológica que tiene la sintiencia, que básicamente, pues, tiene una utilidad para transmitir nuestro material genético. Entonces, ¿qué sentido tendría que esa capacidad que resulta útil en los animales que conocemos, pues, que haya surgido cuando surgió el ser humano, ¿no? Pues, tampoco carece totalmente de sentido. Y en el caso que quisiéramos afirmar esto, pues, tendríamos que decir, ¿surgió, por ejemplo, cuando surgió el homo erectus, por ejemplo? O cuando surgió el australopithecus o en qué momento, ¿verdad? En qué momento de la cadena evolutiva de repente nació un ser con sintiencia. Pues, tampoco parece muy plausible. Y esta, pues, es una… hay un montón de dibujos, de esquemas de árboles filogenéticos, ¿no? Por ahí, por internet también los pueden ver. Pero es una manera de mostrar lo poca cosa que somos los seres humanos frente al resto de especies animales. Y, bueno, y más todavía vegetales y hongos, el resto de seres vivos, ¿no? O sea, no hay ni siquiera un nombre dedicado al ser humano ahí porque no cabría, ¿no? Entonces, bueno, el centro sería el inicio histórico, ¿no? Del nacimiento de la vida y desde ahí, pues, expandirían todas las especies, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, pues, una vez más, esto es una herramienta que nos sirve para ver que no es plausible y que no tendría demasiado sentido pensar que la sintiencia surgió solo con el surgimiento del ser humano, ¿verdad? Y, en tercer lugar, pues, aludiendo ya al tercer criterio que queremos analizar aquí, pues, sería el criterio de la fisiología. Y esto, pues, es a lo que solemos aludir desde las organizaciones antiespecistas porque es como bastante evidente, ¿no? Que para tener la sintiencia, pues, es necesario tener unas estructuras físicas que procesan la información de forma compleja. Obviamente, estamos hablando del sistema nervioso. No solo hay que tener neuronas, sino que hay que tener un sistema nervioso centralizado con un centro de procesamiento de datos, que sería el cerebro, que sería, pues, el que reproduciría la sintiencia. Y, en este caso, pues, a su vez, la consciencia. Es decir, un ser consciente es, en nuestro caso, sería el que es capaz de tener una experiencia subjetiva o un conocimiento de las cosas, ¿no? Sería lo mismo que hablar de sintiencia, ¿vale? Y, bueno, analizando así más en detalle el tema de la sintiencia, también habría que decir que no sabemos realmente de qué manera se produce ese cambio desde el momento en que tenemos unas señales sensitivas, ¿verdad? Unas sensaciones a través del sistema nervioso. ¿En qué momento eso se reproduce en sintiencia o en consciencia? No se investiga sobre este tema porque es bastante misterioso, pero no a día de hoy, pues, no se tiene la clave, ¿no? Lo que sí sabemos es con todos estos criterios de los que hablamos anteriormente, y que es realmente lo que nos importa, pues, porque estamos hablando de ética, ¿verdad? Que casi todos los animales son seres conscientes y, por lo tanto, tienen la capacidad para sentir. Y, bueno, pues, con respecto a esta problemática de saber de dónde viene la sintiencia, también surge un tema que es curioso, o por lo menos a mí me parece bastante curioso, que es, si no sabemos de qué manera se desarrolla ese salto, de qué manera se da ese salto de señales de los sentidos a tener experiencias, pues, este mismo proceso, son unos algoritmos, ¿verdad?, de información, pues, podría reproducirse incluso, a lo mejor, en inteligencia artificial. Como no sabemos cuáles son esos algoritmos, tampoco sabemos en qué momento esos algoritmos se reproducirán, pues, en máquinas, ¿no? Eso parece, es un tema, sí que parece como muy del futuro, ¿no? Pero no habría que desecharlo porque es algo en lo que se está investigando, ¿verdad? Y, bueno, tampoco estamos hablando de cosas de a día de hoy, pero también hablamos de la ética que nos importa para el futuro, ¿verdad? Y, bueno, pues, un sistema nervioso absolutamente análogo al del ser humano, pues, tienen el resto de animales. Bueno, estamos aquí en una facultad de ciencias y a lo mejor, pues, ven ustedes muchos defectos en el dibujito, pero es un dibujo, ¿vale?, que trata de representar, pues, la analogía entre el sistema nervioso humano y, pues, en este caso de una vaca, ¿no? Como, por ejemplo, pues, el de este cacomistle, cacomistle, me lo puse como reto, a ver si lo pronuncio bien. O como, incluso, también volvemos al tema de la abeja, ¿no? Pues, también va a tener un sistema nervioso análogo al del ser humano, es decir, con sistemas neuronales y, lo importante, con un centro de procesamiento de información que sea el que reproduzca, el que transforme todas esas señales nerviosas en experiencias, ¿verdad? Pero hay otros animales que no tienen ese centro de procesamiento de datos, de información nerviosa, no tienen un cerebro propiamente dicho, ¿no?, como, por ejemplo, pues, este caracol, ¿no? Pero lo que tienen son pares de ganglios nerviosos. Eso quiere decir que suponemos, podemos suponer que esos pares de ganglios nerviosos les ayudan a tener sensaciones. Pero no es una cuestión totalmente demostrada. También sabemos, pues, que pueden segregar dopamina como un sistema de recompensa cuando hacen acciones que le ayudan a la supervivencia, ¿verdad? Pero, o también segregan sustancias opioides para aliviar la sensación de dolor. Esos son, bueno, estudios que se han hecho en este tipo de animales, pero una demostración completamente, 100% de su sintiencia, no la hay. ¿Qué implica esto? Pues, para mí es obvio, ¿no? Si yo no sé si un animal realmente va a tener la capacidad de sentir o no, pues, obviamente, voy a actuar de forma prudente y voy a considerarlo como un ser sintiente, porque considerarlo como no sintiente, obviamente, va a ser mucho más arriesgado, ¿no?, sobre todo para la víctima. Pero también hay otros animales muy poquitos, como por ejemplo las esponjas, que carecen totalmente de sistema nervioso. Entonces, pues, podemos considerar que estos animales, pues, no van a tener la capacidad para sentir, ¿verdad? Bueno, pues, adentrándonos ya en la cuestión ética sobre el debate, sobre el especismo, ¿verdad? Lo primero sería saber qué es el especismo. Pues, no sé si ustedes han oído hablar, seguramente, pues, muchísimas personas aquí sí, si ya son activistas o llevan un tiempo trabajando por los animales, pero para muchas personas en esta sociedad, pues, todavía no han oído hablar nunca, no han oído nunca la palabra especismo, ¿no? Y, sin embargo, pues, no es tan lejana, ¿no?, porque no deja de ser una, como pone ahí, una considerar peor de manera injustificada a quien no pertenece a una cierta especie. Y no es tan lejana porque podemos hacer la analogía con otras discriminaciones injustificadas, ¿no? Pues, en este caso, el racismo o el sexismo. Entonces, esta analogía, pues, nos ayuda a entenderlo un poquito más, ¿no? Pero, claro, habría que saber si no hay una frontera precisa entre los seres humanos y otros animales. Si queremos justificar el especismo, si queremos justificar que realmente podemos discriminar a otros animales, por ser animales, tendríamos que decir, ¿y entonces, en qué momento, en qué momento de la cadena evolutiva surgió un ser, ese ser al que merece ese respeto? Volvemos a un caso parecido al anterior, ¿no?, pero en este caso con la consideración moral, ¿no? ¿A qué ser de la cadena evolutiva deberíamos considerarlo moralmente, no? Pues, si decimos, pues, veríamos toda la cadena de nuestra ascendencia, ¿verdad?, hasta los primeros primates y, a lo mejor, alguien podría decir, pues, aquí, ¿no?, pues, esta mujer, pues, es la primera ser humano y que merece consideración moral, ¿no? Pero, entonces, ese ser humano tiene una madre. Entonces, esa madre no la... Bueno, pero entonces a la madre también habría que considerarla, ¿no? Y así sucesivamente y sería muy difícil, realmente, también ponerle una frontera en la cual podamos decir que a partir de aquí podemos considerar moralmente. Esta imagen, también me gusta comentarlo porque es muy típico verla, esta imagen con una imagen de hombres y yo la he buscado de mujeres porque prefería, pues, ir a lo menos común, ¿verdad? Porque normalmente no estamos así tan representadas, pero, bueno, tampoco creo que sea muy realista, ¿no?, que de una mujer así con rasgos más oscuros salga una rubita, casi rubia, de piel súper blanca, sin ningún pelito. Pero, bueno, a lo mejor en el futuro, pues, también se hacen un poco más realistas, ¿verdad? Pero, bueno, continuando con el tema de la justificación del especismo, ¿no? O sea, nos surgiría la duda, ¿no?, si realmente existen razones justificadas para discriminar a alguien por razón de especie, ¿verdad? O por lo menos mucha gente así lo afirma, ¿no?, que existen razones justificadas. La primera razón que se suele dar es el por qué sí. Esto, obviamente, no es justificado, ¿no?, pero hay gente que también intenta afirmar que se puede discriminar porque sí, ¿no? Y tú le preguntas, ¿pero por qué? Pues, porque sí, porque somos seres humanos y punto, ¿no? Y entonces, pues, obviamente aquí, pues, no hay nada que decir, más que seguir preguntando los por qué, ¿no? Es una sucesión de excusas, ¿verdad? Pero una vez que la persona, pues, ya nos da razones, pues, probablemente nos dé este tipo de razones, ¿no? Por un lado, porque tienen menos capacidades intelectuales, los animales, ¿no? O porque son menos inteligentes o porque no establecen relaciones como las que establecemos entre los seres humanos, esas relaciones de simpatía que tenemos entre seres humanos, pues, se suele decir que no existe esa capacidad en el resto de animales no humanos o incluso también porque son menos poderosos y por el simple hecho de los seres humanos ser más poderosos, pues, podemos explotarlos y utilizarlos a nuestro antojo, ¿no? Y esto también hay gente que lo dice, aunque parezca así sorprendente, ¿no? Pero, bueno, partiendo de estas justificaciones, lo que hacemos, pues, es un dibujo también, un esquema más o menos conocido, en el que posicionamos a un lado de ese muro, que serían las justificaciones del especismo, posicionamos a un lado, pues, a los seres supuestamente que poseen estas capacidades y, por lo tanto, deben de ser consideradas moralmente, y al otro lado, pues, a los seres que supuestamente, pues, no tienen esas capacidades y, por lo tanto, no hay que considerarlas moralmente, podemos utilizarlas a nuestro antojo. Y, bueno, pues, esto podría estar bien si no fuera porque también nos vamos a encontrar a seres humanos que estén del otro lado del muro, ¿verdad? Que no tengan o todas o alguna de esas capacidades, que por nacimiento ya no hayan nacido tan inteligentes o por un accidente, pues, hayan perdido también sus capacidades intelectuales o no sean tan poderosas o sean personas marginadas socialmente. Y, entonces, pues, utilizando estas justificaciones, podríamos explotarlas y tendríamos también a los bebés. Porque un bebé siempre, en el momento de nacer, siempre va a ser menos inteligente que una gallina, ¿verdad? Y, entonces, pues, seguramente también podríamos no tener en cuenta e incluso explotar y utilizar a nuestro antojo, pues, a estos seres humanos. Pero, normalmente, esto no nos gusta nada. Realmente nos parece una aberración imaginar que podríamos experimentar o comernos a un bebé, ¿verdad? Entonces, no nos queda más remedio, en el caso de que no queramos ese mundo, que eliminar el muro de las justificaciones del especismo y englobar a todos los seres con capacidad para sentir, para sufrir y para disfrutar, pues, dentro de un grupo de consideración moral que se basa fundamentalmente, pues, en la posesión, en la capacidad para sentir. Eso sería lo que realmente importa, ¿no? Pues, la conclusión sería esta, ¿no? A la hora de considerar moralmente, no es posible trazar esa frontera, esa frontera que justifica, justificable entre seres humanos y otros animales, ¿no? Y cualquier humano, pues, podría carecer de esas mismas características. Pero, también sucede otra cosa más, que al mismo tiempo estamos desconsiderando las capacidades de muchos animales, que, aunque no sean relevantes esas capacidades, pues, también las tienen, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? O por hablar, por poner un ejemplo entre muchos, es como la capacidad de, la inteligencia de los, de este pobre elefante de circo, ¿no? Y, bueno, pues, este, no sé si conocéis esta foto, si conocen ustedes la foto, pero no es una fotografía cualquiera, porque esta es un, es un selfie. Y, bueno, es interesante poner el caso del selfie, porque es un caso que ocurrió hace un tiempo de un fotógrafo, pues, que, bueno, yo le llamo mono, porque la verdad no sé nombre específico, ¿no? Pero, bueno, lo estaba, estaba investigando este fotógrafo a esta, a esta familia de monos ahí, pues, en la selva, ¿no? Y, pues, como ya ha llevado bastantes días, pues, se familiarizaron a él y con él, y, bueno, pues, ya no le tenían miedo, ¿no? Entonces, llegó un momento en que el mono, pues, cogió la cámara y se hizo el selfie. Y, entonces, la polémica que hubo después de este hecho es, ¿quién tiene la autoría intelectual de esa fotografía, no? Porque, desde luego, el fotógrafo no hizo esa foto, ¿no? Y, entonces, hubo realmente organizaciones que representaban, que representaron a este animal para reclamar la autoría intelectual de esta foto, ¿no? Y, bueno, pues, este caso se perdió, ¿no? Porque vivimos en un mundo especista, no hay que olvidarlo, ¿no? Y se perdió, pero al margen de esa parte yo no creo que el mono, no sé, quedaría con la autoridad, con la autoría de esa foto, ¿no? Pero, uy, perdón. Pero, bueno, es interesante que surjan estos casos para que surja el debate, ¿no? Y este, bueno, pues, este caso es bastante curioso y nos hace gracia, pero hay otros casos en los que organizaciones representan a otros animales que son explotados y, a veces, pues, que son explotados de maneras salvajes y los representan judicialmente, pues, para reclamar su libertad o para reclamar que vayan a santuarios o para que no se les quite la vida, ¿no? Y, bueno, pues, y también, pues, hablando de las capacidades, ¿no? De que realmente ese mono, pues, tuvo esa capacidad, ¿no? Para hacerse ese selfie, ¿no? Bueno, pues, ahora me gustaría que nos pusiéramos en el lugar, hacer un ejercicio, pues, de ponernos en el lugar de los animales y, entonces, supongamos que en un futuro, pues, vamos a perder precisamente, bueno, no es una suposición porque a cualquiera nos puede pasar y esto pasa a diario, en realidad, ¿no? Que seres humanos, pues, perdemos o nuestras capacidades intelectuales o nuestra posición de poder en la sociedad o, bueno, pues, que nos vemos en una situación, pues, de inferioridad o de debilidad, ¿verdad? Y, entonces, dada esa situación, que es la situación en la que están los animales, sin excepción, porque, indudablemente, siempre van a ser más débiles que los seres humanos, pues, pensar que nos gustaría, si aceptaríamos, dadas estas justificaciones, ¿no?, del especismo, si aceptaríamos que se nos discriminara también y que no se nos tuviera en cuenta de esta manera, ¿no?, y que incluso se nos pudiera utilizar para experimentos o lo que fuera, ¿no? Pues, también entendemos que no nos gustaría esta situación, ¿verdad? Pero también podemos ponernos a hacer otro ejercicio mental, esto también es interesante, a mí me gusta bastante, ¿no?, de imaginar, pues, un mundo hipotético en el que podríamos nacer seres humanos, como somos las personas que estamos aquí, pero también podríamos nacer cualquier otro animal. Y tendríamos que tener en cuenta que las probabilidades de nacer ser humano son muy pocas, teniendo en cuenta, pues, la cantidad de especies animales que existen, ¿verdad?, que somos nada entre ellas. Pero sí que tendríamos la posibilidad de escoger si querríamos que ese mundo futuro fuese con especismo o sin especismo, sin saber qué animal seríamos. Entonces, ¿alguien escogería un mundo especista para decir, bueno, a lo mejor si salgo humano, pues, conservo mis privilegios, ¿no? Pero, bueno, entiendo que no, que aún ante la posibilidad de perder nuestros privilegios como seres humanos, ¿verdad?, pues, para no arriesgarnos, pues, escogeríamos un mundo no especista, ¿no? Pero, claro, aquí lo interesante del asunto, o sea, ya sabemos que escogeríamos un mundo no especista, pero lo realmente valioso es que sabiendo que conservamos nuestros privilegios, que seguimos siendo seres humanos y somos más poderosos que los animales, pues, las personas que realmente también escogerían un mundo no especista, pues, aquí es donde se ve precisamente el valor moral de esas personas, ¿verdad? Y, bueno, pues, eso, en condiciones de imparcialidad, pues, seguramente escogeríamos no especismo, ¿verdad? Pero también podemos, ahora aludiendo a la ficción, que también muchas veces la ficción nos ayuda a hacer paralelismos y a entender un poco cuestiones que, a lo mejor, de forma muy teórica, pues, no quedan muy claras, ¿no? ¿Qué pensaríamos normalmente ante escenarios en los que los humanos somos las víctimas, no? Por ejemplo, en la guerra de los mundos, en la famosa novela, ¿verdad? Que hubo quien realmente, bueno, esta novela se retransmitió por la radio en Estados Unidos y como era la primera vez que se estaba hablando, pues, de una ficción en la cual venían marcianos y atacaban la Tierra y todo eso, pues, mucha gente pensaba que era verdad y hubo una alarma social tremenda, ¿no? Y que realmente parecía que estábamos siendo invadidos por los extraterrestres. Bueno, la cuestión es, en ficciones de este tipo, ¿cuál es nuestra postura al ver la situación de los seres humanos? Generalmente pensamos, pues, que es una situación terrible, que es una injusticia, que tenemos que salvar a la sociedad humana porque está siendo invadida por seres que, aunque sean más inteligentes y aunque sean más poderosos, pues, no es justo que hagan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto, pues, nos ayuda, este paralelismo, ¿verdad? Y, pues, decir que solo aceptamos el especismo en el momento en el que nos beneficia, en el momento en que nos perjudica, como el caso anterior, entonces ya no aceptaríamos el especismo, ¿verdad? O estas diferencias, estas discriminaciones. Por lo tanto, bueno, y concluimos que el especismo no puede estar justificado. Pero la afección nos sigue ayudando. Esta película, supongo que la mayoría la conoce, es una película antigua que además tuvo la renovación ahora, ¿no? Hace poquito, ¿no? Bueno, la nueva yo no la he visto, pues, no sé así muy bien en qué cuenta, pero tiene un mensaje muy interesante, ¿no? Pues, en el que, pues, el humano, pues, es el de allí, el de la pistola, ¿no? Y la mujer es la replicante, que, pues, son seres artificiales, son robots, creados por los seres humanos para una utilidad concreta, pero la cuestión es que son seres dotados de conciencia y pueden sufrir y pueden disfrutar. Y, de hecho, pues, en esta película están interesados por su propia vida, quieren saber cuánto van a vivir y realmente quieren vivir más, ¿no? Entonces, también podemos, una vez más, ponernos en el lugar de estos seres en una situación inferior y entender que, aunque no sean seres humanos, pues, al tener esa conciencia, pues, pueden sufrir, ¿verdad? Y esta, pues, es una imagen de una serie más novedosa, la de Westworld, pero viene a decir básicamente lo mismo, ¿no? Pues, yo creo que en esta, además, estos seres artificiales, muchos de ellos están específicamente creados para sufrir, porque los están haciendo sufrir una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Porque no, bueno, pues, que se los considera cosas, como son seres artificiales, son cosas para nuestro uso, para nuestro servicio, pero, en realidad, al ser conscientes, pues, al final, el mensaje que nos transmite la película, pues, es que tienen unos derechos, ¿verdad? Por lo tanto, pues, la conclusión que sacamos después de todo esto, pues, es que lo relevante es la capacidad para sentir, la capacidad para tener experiencias tanto positivas como negativas y no solo los seres humanos, pues, tenemos esta capacidad, ¿verdad? Bueno, esta es una imagen que también alude a otra justificación del especismo, este ya a nivel, pues, religioso, ¿no? Pues, hay quienes también justifican que, bueno, pues, que los animales no humanos, pues, son menos, valen menos, tienen menos derechos porque no tienen alma, ¿no? Y, bueno, pues, yo aquí no voy a defender nada con respecto a la posición o no posición del alma, me es indiferente, pero hay un argumento que también podemos decir, ¿no? Como estamos ahí dando herramientas a activistas, que muchas de las personas que estáis aquí sois, pues, algo que podemos decir a estas personas sin negar esa posible existencia de alma de los seres humanos, pues, decir que, en caso de que los animales no tengan alma, pues, consideramos que realmente tendrían mucho más que perder en el caso de su muerte, ¿no? Porque entendemos que los seres humanos, si tienen alma, pues, va al cielo o, yo qué sé, o se queda disfrutando por ahí en algún sitio, pero los animales, si no la tienen, con la vida lo pierden todo. Entonces, en este caso, podríamos darle la vuelta al argumento y decir, bueno, pues, entonces, los animales incluso tendrían más derecho a la vida que los seres humanos, ¿no? Tampoco estoy defendiendo esto, pero sería, pues, una posible respuesta, ¿no? Que podríamos dar a quien trata de dar este tipo de justificaciones. Y, bueno, y continuando con el tema del especismo, pues, decir también que tomamos en cuenta como importantes normalmente las ciertas capacidades y no otras porque es lo que nos conviene. Por ejemplo, si normalmente tomamos por importante la capacidad para sentir, o, no, perdón, la capacidad intelectual, ¿no? Y como somos más inteligentes, pues, tenemos más derechos. Pero si fuéramos los únicos seres, por ejemplo, que podemos respirar bajo el agua, pues, seguramente, a día de hoy estaríamos diciendo que somos más importantes o que valemos más porque podemos respirar bajo el agua. Y eso es tan especial, pues, que nos hace superiores, ¿no? O, por ejemplo, el caso de que fuéramos los únicos animales que pudiéramos volar. Pues, entonces, estaríamos diciendo que, como tenemos esa visión del mundo ahí arriba, ¿verdad? Pues, tan especial, pues, porque somos los únicos que podemos volar, pues, tenemos, merecemos más consideración. O, por ejemplo, si tuviéramos unas estructuras sociales tan complejas como las hormigas, porque la sociedad humana es compleja, las hormigas, pues, seguramente lo será más, ¿no? O, bueno, la verdad es que esta imagen también me gusta ponerla. O, bueno, podríamos decir que si tuviéramos la capacidad del sonar, ¿no?, de paralocalizarse como tienen los delfines, pues, también estaríamos diciendo, o los murciélagos también, ¿no? Estaríamos diciendo que esa capacidad es tan especial que nos hace superiores, ¿no? Y, bueno, digo que me gusta, me gustó haberla puesto, esta imagen, porque yo uno de los sitios donde estuve fue en Cancún y allí parece ser que tienen, bueno, pues, hay activistas que están luchando de forma muy dura contra los delfinarios, que es terrible. O sea, toda la costa de Cancún, pues, bueno, de toda esa zona está llena de delfinarios y, bueno, pues, ya sabemos lo que sufren estos animales en este tipo de sitios, ¿verdad? Pero seguimos viendo más formas de especismo. Aquí, especismo para todos. Porque también estamos actuando de forma especista sin darnos cuenta cuando hacemos distinción entre especies animales no humanas, ¿no? Por ejemplo, pues, en caso de los primates, normalmente los consideramos más, consideramos que a lo mejor tienen más necesidades que ver cubiertas y esto no es así, tienen exactamente la misma capacidad de sufrir que otros animales, pero que seguramente, pues, lo vemos de forma más antropomorfa, ¿verdad? O nos recuerda más a nuestra propia especie, pues, entonces, generalmente los dotamos de más consideración y de más derechos, ¿no? O también, incluso, estamos actuando de forma especista cuando tratamos de forma diferente a animales que conviven en nuestras familias, como perros o como gatos, y sin embargo, pues, tratamos, consideramos de forma peor animales que generalmente consumimos, como, bueno, jabalís, se consumen también, pero son de la familia de los cerdos, que eso se consumen, pues, ya sabemos cuánto, ¿no? No quiere decir tampoco que los perros y los gatos vivan bien, porque también son terriblemente discriminados, ¿no? Lo que pasa es que, afortunadamente, algunos de ellos, pues, pueden, tienen la oportunidad de convivir como en familia por personas que realmente sí los tienen en cuenta, ¿verdad? Pero también seguimos siendo especistas, esto tiene más que ver con el conservacionismo, cuando consideramos más a animales exóticos o que viven en el medio ambiente o que hay pocos, simplemente por el hecho de haber pocos especies en peligro de extinción o así, los consideramos más que animales que simplemente abundan, abundan mucho más y abundan mucho más en la mayoría de los casos porque están criados para nuestro propio consumo, ¿no? Entonces, generalmente no se le da tanto valor, pues, a una gallina como a un lince, que me dijeron ayer que aquí también hay linces, como yo le llamo lince ibérico, creo que eso lo hay en la península ibérica, donde yo vivo, pero aquí también tienen, ¿verdad? Pues, pues, esto también es otra forma de especismo. O incluso también, pues, se puede ver diferencias regionales, ¿no?, por zonas, ¿no? Se puede ver diferencias también en el modo de especismo. Animales que aquí, pues, también los consideramos, los dotamos de mayor consideración, en cambio en otras partes del mundo, pues, se los considera como comida y existen también escenas terribles de la situación que viven, pues, estos pobres animales, ¿verdad? Y también, pues, hay otras formas de especismo. Por ejemplo, normalmente, si consideramos mucho menos a los peces, nos da la impresión de que son animales que no sufren tanto, o, básicamente, porque no podemos entender sus expresiones, ¿no?, porque normalmente, pues, podemos ver morir a un pez tranquilamente que acaba de salir del agua, ¿verdad?, y sin darnos cuenta de que está sufriendo una agonía tremenda, ¿no? Y, sin embargo, pues, otro tipo de peces, como son los caballitos de mar, pues, nos parecen más lindos o más considerables, ¿no? Esta mañana también veía una noticia con respecto al conservacionismo de caballitos de mar, precisamente en Vigo, que es una ciudad donde yo vivo, ¿no?, y allí se están haciendo programas de estos, ¿no? No son ni buenos ni malos en sí mismos este tipo de programas, pero la cuestión es que consideramos más a ciertos animales, pues, eso, porque están en peligro de extinción o porque son bonitos, pues, muchas veces sucede esto, ¿no? Bueno, pues, dejando ya los temas éticos con respecto al especismo, pues, voy a adentrarme un poquito en hablar cómo son las vidas de los animales, también, como decía, intentaré ser breve, porque sobre este tema tenemos ya mucha información en Internet y también ustedes pueden acercarse a organizaciones que existen aquí en México y que están trabajando de forma muy dura por sacar a la luz toda esta información. Pero, bueno, quería traerlo aquí, sobre todo para poner encima de la mesa de qué estamos hablando realmente, ¿no? Y de lo que estamos hablando, pues, es de esto, ¿no? Porque más de dos billones de animales acuáticos mueren cada año en el mundo por culpa del especismo, ¿no? Y vemos imágenes como estas, que son, pues, como decía, a veces es un poco difícil de empatizar, pero aquí hay cientos, miles de vidas perdiéndose, ahogadas al ser sacadas de su medio, de donde pueden respirar, ¿verdad? O aplastadas, pues, unos encima de otros y, bueno, incluso también les revientan los órganos por la diferencia de presión al sacarlos del agua y son unas muertes, pues, como podréis comprender, terribles, ¿no? También más de 50.000 millones de pollos mueren cada año en el mundo. Estamos hablando de pollos que son como estos, que se utilizan para consumo humano. No estamos hablando, también hay otras cifras de gallinas que son, bueno, realmente de otra especie, distinta a los pollos broiler que se utilizan para comer. Bueno, la vida de estos pollos, pues, también, obviamente, es terrible, como podréis comprender. Muchos de ellos, incluso, no llegan al matadero porque los comederos están a una cierta altura, ¿no? Y, entonces, los pequeñitos que no tienen fuerza o están enfermos o así, pues, ya ni siquiera llegan a esos comedores. Entonces, pues, mueren de sed, de hambre, aplastados por otros y, bueno, pues, la historia de las gallinas también hay mucho que contar. Si quieren ustedes, pues, después les puedo contar algo más sobre eso o, si no, informarse por Internet. Y, también, pues, otra cifra, pues, de 20.000 millones de otros animales, pues, son matados cada año en todo el mundo. Pues, yo he traído un par de imágenes, una de ellas, pues, de los terneritos que son separados de sus madres, casi nada más nacer. También decir que las vacas son animales especialmente sensibles y es muy dramático, pues, la separación de estos animales de sus madres cuando nacen, ¿no? Por, bueno, por no hablar de las condiciones de vida de los terneros, pues, en su corta vida, pues, encerrados en estos sitios tan pequeñitos, ¿no? Y, bueno, pues, todo tipo de animales para consumo humano, ¿no? Como también vacas, cerdos, pollos, etcétera. Y, pues, también decir, obviamente, como venimos hablando, que en su vida predomina el sufrimiento desde que nacen hasta que mueren. O sea, no conocen otra cosa más que sufrimiento en su vida. Y, por eso, esta es la alternativa que proponemos, adoptar el veganismo, que significa, pues, no utilizar animales para nuestro consumo. No solo consumo en la alimentación, sino, pues, como diversión, en circos, en zoos, pues, como vestimenta y, bueno, pues, en todo tipo de usos, ¿no? En principio parece como un mensaje muy claro, muy simple, ¿no? Decir, bueno, pues, seamos todo el mundo veganas y veganos. Conocemos la dificultad que existe, pues, a través de la presión social, ¿no? Que es como una tendencia a que todo el mundo haga lo mismo. Y esa es, precisamente, la dificultad de adoptar el veganismo. Porque por otros motivos realmente no hay dificultad. O sea, hay muchísimas personas veganas en el mundo y no pueden decir que existan dificultades prácticas a la hora de ser veganas. O sea, bueno, incluso casi es mejor, ¿no?, para la propia vida personal, ¿no? Y, bueno, pues, también, pues, invitamos, precisamente, para superar todas esas dificultades, pues, informarse sobre el veganismo y entrar en contacto con organizaciones que estén promoviendo este modo de vida, ¿verdad? ¿Y cuáles son las consecuencias de la oposición al especismo? Bueno, pues, como veníamos diciendo, por un lado, estar en contra de dañar a los animales, utilizándolos como recursos y también, pues, ayudándolos siempre que sea posible y siempre, obviamente, que no vaya a tener unas consecuencias mayores el hecho de ayudarlos, ¿no? Y un ejemplo de ello, pues, sería el trabajo de la organización que represento, que es Ética Animal, así como el trabajo de cientos de organizaciones en todo el mundo que trabajan por la defensa de los animales, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahora quería comentaros un poquito del trabajo que llevamos a cabo en Ética Animal, que, básicamente, el objetivo principal, pues, es la creación de una conciencia, de una mayor conciencia en la sociedad para conseguir un cambio para los animales. Y las formas que en Ética Animal, pues, utilizamos, pues, fundamentalmente, pues, son la investigación y divulgación de material respecto a la sintiencia y a la ética animal, difusión de material informativo, conferencias y formación y eventos, que los vamos a ir viendo un poquito, ¿no? Pues, con respecto a la investigación, pues, como venía comentando, pues, tratamos de llevar sobre todo el debate con respecto a todos estos temas y, fundamentalmente, a los ámbitos académicos y universitarios. Y también como propia organización, como todavía quedan muchos temas que realmente hay que investigar que no se saben, como, por ejemplo, el tema de en qué momento, ¿no?, pues, surge la sentiencia, como muchos otros, ¿no?, o cómo podemos ayudar a los animales. Hay todavía mucho que investigar sobre todos los temas animales y estamos llevando a cabo esa investigación en Ética Animal, pues, a través de distintos departamentos. Pero también intentamos fomentar la investigación, pues, en el ámbito académico y en el ámbito científico y estamos en contacto, pues, con sectores científicos para saber, principalmente, en inicio, qué conceptos se tiene desde la ciencia con respecto a los animales, ¿no?, y si hasta qué punto es especista o no es especista. Partimos de que generalmente lo es, ¿no?, pero intentaremos, pues, que influir en estos ámbitos para que la investigación se lleve a cabo, pues, cada vez de forma menos especista y más favorable a los intereses de los animales, ¿verdad? Y con respecto a, bueno, pues, a esta investigación, los temas que tratamos, pues, son sintiencia animal, cuestiones éticas y filosóficas respecto a la ética animal, cómo son realmente las vidas de los animales, y con respecto a este tema, pues, ya hay muchas organizaciones, sobre todo haciendo investigación para informar sobre cómo son las vidas de los animales, pero también las llevamos a cabo desde Ética Animal, y cuáles son las mejores formas de ayudarlos, ¿verdad? Toda esta información que en Ética Animal tratamos de recopilar y de crear desde cero, pues, la tenemos expuesta en nuestra página web, que en español, pues, es eticanimal.org, y como nuestra intención es hacer llegar este mensaje al mayor número de personas, pues, uno de los trabajos también fundamentales, pues, es el trabajo de traducción de todos estos artículos y de recopilados en la página web. Ahora mismo, pues, está traducido a ocho idiomas, y, bueno, pues, en la página en español, pues, tenemos más de 200 artículos, pues, con diferentes temas, ¿verdad? Esto, bueno, pues, sería una imagen de la página principal, de nuestra página web, y esto, pues, es la última traducción a la que hicimos de nuestra página web, que es en chino, porque estamos muy orgullosas de esta traducción, porque nos parece también muy importante, ¿verdad?, acercarnos al mundo chino, y sería como también un nuevo terreno que explorar, y hay mucho que investigar también sobre lo que pasa en China y todo esto. Bueno, esto es una imagen que refleja, pues, nuestras redes sociales, que también estamos en Instagram a día de hoy. Y otro de los trabajos que llevamos a cabo, sobre todo desde el año pasado, pues, empezamos con más fuerza a crear grupos de difusión, repartiendo material informativo, pues, a pie de calle, poniendo mesas informativas con voluntariado. Esta es una imagen del grupo que tenemos en Galicia, que estoy, bueno, empecé coordinando yo, y ya tengo una persona que lo coordina, pero es un grupito así bastante majo, pero, bueno, pues, es una imagen así de lo que solemos hacer a pie de calle, ¿verdad? Pero no solo eso, como nuestra intención es, básicamente, ofrecer información, ofrecer material a personas y a organizaciones que quieran trabajar por los animales, para ayudar a mejorar ese trabajo por los animales, pues, nuestro material informativo, pues, está también colgado en Internet, pues, para todas esas personas que lo quieran utilizar como consideren mejor, pues, está descargable. Y, bueno, pues, esto sería una imagen de un ejemplo de nuestro material informativo, de folletos. Y, bueno, pues, también llevamos a cabo, obviamente, conferencias y participación en eventos como este. Y también, pues, grupos de lectura. Esto es un... Empezamos el año pasado a organizar un grupo de lectura en España, está yendo bastante bien. Y también me gustaba comentarlo, porque, obviamente, no solo tenemos por qué hacerlo desde Ética Animal, las personas que están aquí, que realmente desean hacer trabajo por los animales, me parece un consejo muy interesante que organicen, por su cuenta, grupos de lectura, para estudiar textos sobre Ética Animal y, bueno, pues, tener... Estar lo más documentadas posible sobre este tema, porque, además, hay muchísima bibliografía y muchísimas cosas que aprender sobre el tema de Ética Animal. Bueno, los grupos de lectura, pues, se pueden decidir una lectura al mes, por ejemplo, y luego reunirse el grupo que ha hecho la misma lectura y debatir sobre ella. Y son sesiones muy interesantes. Esto es una imagen de otra de las conferencias que llevamos a cabo, también en España. También participamos en encuentros, en ferias veganas, en eventos que organizan otras organizaciones, como esta en Londres, ¿verdad? Y, bueno, pues, esta es una página de una organización que se dedica al altruismo eficaz y se dedica a valorar y evaluar, pues, la eficacia de otras organizaciones. Pues, a ver, hay algunas que son centradas en el tema del especismo y otras, pues, centradas en el tema del altruismo en general, ¿verdad? Y, bueno, pues, esta es Raising for Effective Giving y, bueno, pues, hace un tiempo, pues, nos nombraron como una organización, pues, supuestamente eficaz. Pues, nos gusta, sobre todo, pues, nos da un poquito de orgullo comentarlo porque nos hace pensar que seguramente estamos haciendo algo bien hecho, ¿no? Y, bueno, pues, concluyendo ya con un pequeñito mensaje, ¿no? De que podemos hacer que continúe avanzando la consideración hacia todos los animales con el trabajo sincero y arduo de las personas que están aquí. Ojalá, pues, hayamos conseguido que alguna de esas personas, pues, decidieran continuar trabajando y ayudando a los animales. Y nada más. Si tienen cualquier duda o cualquier comentario que hacer. Gracias. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Antes que nada, pues, agradecer el tiempo por compartirlos, a fin de cuentas, esta información. Y, bueno, yo tendría puntualmente un comentario en relación a las estrategias y una duda puntual. En cuanto al comentario, creo que no solamente sería como tal promover estrictamente el veganismo, ¿no? A fin de cuentas, hay una… hay varias cuestiones estructurales que atraviesan precisamente la exportación animal. Y creo que al hablar de exportación animal, ya se entiende qué tipo de cuestiones estructurales son las que están atravesadas, ¿no? Hay un mercado que exige, a fin de cuentas, una producción fuera… o, bueno, que se produzcan ciertos recursos a ciertos ritmos que no van precisamente acordes a los ciclos de vida de los organismos, ¿no? Entonces, también pudiera ser un aspecto a considerar en este tipo de luchas. Ahora, la duda que me surge es en relación a otro argumento que se presenta para defender posiciones especistas, ¿no? Que básicamente que la naturaleza es así. Hay animales que son predadores, que se organizan para… variadamente consumir, o, bueno, como tal, las manadas de lobos, por ejemplo, los leones, los depredadores en general, ¿no? Que mucha gente apela a este tipo de recursos para decir, no, si la naturaleza es así porque nosotros tenemos que ser distintos. Entonces, bueno, la duda precisamente sería qué contraargumento se puede dar en esa postura. Bueno, podemos intentar… o sea, te refieres a decir que como la naturaleza… a la relación entre los animales en la naturaleza, quieres decir, ¿no? Como que hay que dejarlo porque la naturaleza es así y tal, ¿no? Pues precisamente lo que podemos intentar que la persona que afirma eso que se ponga en el lugar, ¿no? de esos seres víctimas, ¿no? Y ver si realmente le gustaría estar padeciendo eso, ¿no? Y si somos realmente no especistas, si estamos tratando, valorando a esos animales de forma no especista, a los seres humanos nos preocupa precisamente vernos víctimas, pues, de ataques, de hambre, de morir de frío, de lo que sea, ¿no? Entonces, tendemos a ayudarnos, a ayudarnos en situaciones críticas, ¿no? Pues hay una inundación, ¿no? Y siempre intentamos salvar, pues, a los seres humanos, ¿no? Pero siempre… también valoramos positivamente cuando se salva el perrito, cuando esas imágenes, pues, también nos gustan, ¿no? Nos gustan porque se está ayudando a un ser que se ve igualmente perjudicado, ¿no? Lo que pasa es que tendríamos que aplicarlo con todos, ¿no? Y pasan cosas… que terribles que realmente no se saben, ¿no? Como, bueno, pues, yo qué sé, pues, estoy pensando ahora en inundaciones que hubo en España, en la zona del Ebro, en una zona, bueno, en una zona de España que suele haber muchas inundaciones, porque es un río muy grande, y esa zona, además, está llena de granjas y no se habla de las vidas que se pierden en esas inundaciones, ¿no? Entonces, pues, claro, también una persona diría, bueno, pues, la naturaleza es así, ¿no? Pero, bueno, si somos realmente… si valoramos con imparcialidad los intereses de todos los seres que tienen capacidad para sentir, no podemos concluir eso. Entonces, siempre vamos a pensar que todo ser que pueda perder algo, su vida, o verse dañado, pues, va a querer que se le ayude, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Yo te quiero preguntar algo que quizás va a ser muy difícil, a ver tú cómo lo tomas. Por un lado, yo sé que tú vienes de España, España es un país que está en un nivel social, económico, de conciencia muy por arriba de México. Yo quiero que hagas una reflexión de lo que te voy a plantear. ¿Cómo puedes interpretar la existencia de un país como México sin los tacos de carne, sin la charrería que es el deporte nacional de México? Y tú sabes, supongo, intuyes lo que es la charrería, ¿no? Pues no, ¿qué es la charrería? La charrería, pues, es un deporte en donde hay un maltrato animal inevitable, en donde tú le jadas la cola a un ganado, lo tiras, la gente aplaude, en fin. Supongo que aquí todos han oído hablar de la charrería, porque son mexicanos la mayor parte. ¿Cómo concibes un país donde la carne es el elemento fundamental de la dieta de los mexicanos? O sea, un mexicano no se puede concebir sin un taco de carne. Entre otras cosas, o sea, no quiero extenderme más, pero sí analiza el retraso que tenemos en México respecto a los valores que en este caso la ética animal está promoviendo. Y ojo, ¿eh? Yo sí coincido mucho con lo que estás diciendo, pero me quiero poner en un plan donde hay un país con 50 millones de pobres que realmente no les interesa nada de esto más que comer y lo primero que hacen es quizá comer un taco de carne de un animal que mataron, en fin. Sí, te quiero escuchar y te agradezco mucho la atención. Bueno, a lo mejor luego también quiere responder alguien más, aparte de mí. Pero, bueno, por un lado, precisamente por eso estoy aquí. O sea, si estuviéramos moralmente evolucionados, pues no haría falta conferencias para cambiar la conciencia de la gente, ¿no? Entonces, no sé si están más o menos evolucionados a ese nivel, pero lo que no... Yo también hay que dar conferencias en España para cambiar la conciencia de la gente con respecto a los animales. O sea, que también lo concibo exactamente de la misma manera que se puede concibir España sin tauromaquia, ¿verdad? O sea, sin tauromaquia y sin comer... Yo, Galicia, el sitio donde yo vivo, es en el noroeste de España, es una zona que su economía radica básicamente en la pesca y en la ganadería. Y allí, pues hay muchísima gente vegana, hay un movimiento, gracias a que llevamos años trabajando allí, y bueno, pues nuestra aspiración es cambiar eso también, ¿no? Si es que si hay algo malo, es nuestro deber cambiarlo, ¿no? Entonces, tardaremos más, tardaremos menos, pero hay que cambiarlo. La verdad es que no sé quién va primero. De este lado y hoy también, pero de aquel lado también. Hay mucha gente que levantó la mano. Bueno, yo creo que en ese aspecto… Bueno, la carne no… Ah, bueno. La carne en sí no es como parte de la canasta básica, de hecho, los pobres no comen carne, la carne es muy cara de producir, o sea, no. Y bueno, si estamos pensando en un México sin tacos, pues hay países que literal en Argentina es base económica, o sea, no tiene nada que ver el que sea parte de nuestra cultura, porque al final está mal, sigue estando mal. Y ya. Bueno, yo iba a comentar justo eso, ¿no? En nuestro país no toda la gente come carne diario porque es muy costosa y la alimentación antigua de los pobres mesoamericanos será frijol, maíz y chile. Y esto te da una fuente con muy buenas proporciones de proteína vegetal. Incluso tenemos amaranto, chía, todos estos alimentos que son base de nuestra alimentación. Pero sí, yo también estoy como un poco dudando de lo que tú presentas, en el sentido en el que no es tan… Es verdad que hay un maltrato a los animales, y es verdad que nos estamos cuestionando esta dieta de carnívora en el sentido en el impacto que tiene hacia la naturaleza este pastoreo y todo el consumo de agua. Yo siento que también en la naturaleza los animales, los seres, ellos se comen unos a otros y esto es un proceso natural. No justifica el que no… O sea, yo en ese sentido veo como difícil que reemplacemos este consumo de la carne y creo que sí lo pones también en un dilema que debemos reflexionar. ¿Cómo podemos ir cambiando ciertos hábitos alimentarios para las nuevas generaciones ante el impacto y la intervención que tenemos en la naturaleza? Y obviamente esto de la charrería, pues no estamos de acuerdo muchos ni en los toros ni nada. Son usos y costumbres, como pegarle a las mujeres, pero con los cuales no estamos de acuerdo y estamos insistentemente luchando por estos estilos de vida. Bueno, sí, también está bastante demostrado que a nivel de sostenibilidad la producción, el consumo de carne no es sostenible y realmente, pues incluso hay quien dice que al margen de hacia dónde vaya nuestra ética, pues es bastante inevitable que se deje de consumir carne. Pero bueno, también independientemente de ese impacto medioambiental, pues que tenga el consumo de carne aquí, lo que estamos tratando de transmitir pues es los valores éticos y que se debe de dejar de consumir animales por su propio valor como individuos que quieren seguir viviendo, ¿verdad? ¿Qué es difícil? Sí, a veces no entendemos muy bien por qué, porque es bastante simple de entender, ¿no? Pero lo que es difícil es cambiar nuestros hábitos y ese esquema mental, ¿no? Que hace que nos veamos superiores a los animales y que podamos utilizarlos. Pero bueno, pues vuelvo a decir un poco lo mismo, ¿no? Para eso estamos aquí y bueno, creo que el objetivo está muy lejos, pero vamos por el buen camino, porque ya estamos viendo cambios, estamos viendo cambios con respecto a eso. Bueno, más que una pregunta, es un comentario que redunda un poco en lo que ya se ha venido discutiendo ahorita, ¿no? Yo soy vegano ya desde hace ocho años, sin embargo, creo que el único, el criterio de la presión social como único que puede explicar la reticencia a dejar la carne se queda muy corto, ¿no? Creo que en efecto no estoy de acuerdo en la participación que hizo el compañero, ¿no? Creo que nosotros podemos elegir y me parece que a veces para justificar el consumo de carne siempre pretendemos como retornar a la naturaleza, ¿no? Como una herramienta que nos permite justificar este hábito, que sin embargo no se, al menos para mí en términos conceptuales, no se sostiene debido a que nosotros hemos generado avances tecnológicos, etcétera, que de alguna manera nos han intentado poner por encima de la naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que lo más difícil, al menos en lo personal, para adoptar el veganismo, pues es el arraigo cultural, ¿no? Definitivamente no comemos solo por hambre, ¿no? Y algunos platillos que comemos están asociados con sentimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se hace vegano, deja de comer las milanesas de mamá, ¿no? Por ponerle solo un ejemplo. Entonces, en ese sentido, la comida, la dieta que tenemos las personas, pues está completamente anclada, ¿no? A estos simbolismos, a estos afectos, a memorias, ¿no? Que lo hacen más difícil y más complicado, ¿no? No digo que no se pueda, no digo que sea imposible, sin embargo, sí creo que, pues al menos en términos globales, sí puedo decir que el veganismo es un movimiento con victorias locales, pero es una derrota global, ¿no? Al menos la ONU pronostica que para el 2050 el consumo de animales se va a duplicar, ¿no? Y entonces va muy en función de todo esto, ¿no? Lo que decían, en efecto, las dietas misoamericanas, la cantidad de carne es muy mínima, ¿no? Es muy mínima. Y si uno va a comunidades indígenas, la carne se come en situaciones extraordinarias. Esto refuta en buena medida el argumento de que necesitamos esta proteína, ¿no? Para tener una vida saludable. Sin embargo, sí creo que el movimiento debe de buscar, pues, otras alternativas, ¿no? Para poder transmitir estos mensajes. Porque cuando uno dice, vuélvete vegano, sí, está bien, en principio. Pero lo que la gente muchas veces entiende es deja de comer aquellas cosas que puedes tener un apego emocional, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, y no creo ser el único, una Navidad se cortan vínculos, ¿no? Porque la familia en general come carne, pavo, que camarones, etcétera, todo eso. Entonces, uno se hace del lado de eso, ¿no? Y es un poco difícil, porque ser vegano implica mutilarte culturalmente, ¿no? Esto. Gracias. Sí, muy interesante. Sí. Hola, ya. Felicidades por tu ponencia. No sé quién está hablando. Ah, vale. Sin embargo, yo creo que aquí tenemos un grave problema. Yo siento de algunas de las cosas que dijeron por varias razones. Muchas de las personas jamás salen de su zona de confort académica y de su área de entorno donde viven. Y no se dan cuenta de las posibilidades de otros universos. Dentro de este proceso de el especismo, tenemos una desventaja y una desventura. En nuestro idioma ha diversificado más en América que en España, sobre todo en México, Venezuela, Chile, Argentina, principalmente. Y el especismo, pues una de las complicaciones es la desambiguación que tiene. Porque si tú pones especismo, pues te encuentras los temas que tú trabajas, pero también te encuentras especias, ¿no? Encuentras pimientas, cominos, etcétera. Y también te encuentras cuestiones de sistemática, de taxonomía, de biodiversidad. Y esa es una desventura y desventaja para este problema. El segundo es el relativismo bioético. Imagina, en un país, en un continente, en una universidad, donde el activismo, en este sentido, es de closet, el activismo es de WhatsApp, el activismo es de Face, de Twitter, ¿sí? Y a veces de mail, que está decayendo. El activismo es de comentarios, pero también, desafortunadamente, el activismo es de estatus político, de estatus por snob, pero la gente no lo hace, ¿sí? Te llegan mensajes de reenvíos y reenvíos, pero no lo hacen. Es un activismo de closet. Es muy fácil hacerlo a través de redes sociales, pero los que trabajamos estas cuestiones en otros ambientes, es realmente complicado. El activismo teórico es diferente al activismo práctico. En México, por ejemplo, hay dos tipos de desnutrición muy graves. La desnutrición por carencia de productos de origen animal y la carencia, en el norte, de personas que no comen productos de origen vegetal. ¿Y cómo le haces? Esta cuestión que tú tocas es realmente complicada, porque en una universidad, en un país, donde no se respetan los derechos humanos, donde tenemos vecinos que atraban perros y gatos y los sueltan en la universidad, porque los castraron, porque hicieron sus prácticas médicas, institutos donde los animales son mantenidos en cautiverio para hacer sus experimentos. ¿Qué futuro tiene esto? La gente ha confundido cuestiones como las que tú decías, altruismo y compasión no son lástima, pero la gente de facultades como estas, cuando están aquí, son evolutivos, socialmente son católicos y cristianos. Buenas tardes. Quería responder más o menos a la cuestión de la falacia de la naturaleza. Me parece algo que un argumento que podríamos utilizar es que en la naturaleza suceden muchas cosas que moralmente no las podemos hacer, el asesinar, el violar, el canibalismo, en la naturaleza se realizan. Lo que marca una diferencia es que nosotros tenemos el razonamiento, sabemos que hacerlo no está bien. Ahora, nos apoya además la evidencia científica, en que se dice que una dieta vegana nos va a aportar todos los nutrimentos necesarios para vivir plenamente, además de que puede servir para prevenir enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, al presentar eso a una persona, ¿qué argumentos nos pueden poner? O sea, sí es cierto, podemos llevar una dieta saludable, completa y además sin apoyar el especismo. Entonces, me parece que es algo que podríamos utilizar como argumento. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo contestando un poco a lo que dijo el compañero de que él no puede concebir un México sin tacos y sin charrería, yo más bien lo que tengo que decir es que yo no puedo concebir un mundo, simplemente sin que tengamos empatía por el simple hecho de que un semejante puede sentir, tiene simplemente eso que… bueno, es un ser, si entiende, puede sentir dolor, igual que yo. También comentó que España está más avanzado, que está más evolucionado. Yo creo que tengo la misma evolución que tú, por ejemplo, simplemente considero… De hecho, en España se comen muchísimos embutidos, en Francia está el paté de foie, que sabemos lo que hay atrás de eso. Entonces, no creo que sea el país, creo que más bien lo que tenemos que cambiar es la forma tan naturalizada que tenemos aquí, por ejemplo, en México, la educación, ¿no? Tenemos que meternos mucho, tenemos que enseñarle a los chavitos desde pequeños que tanto la gallina como el perro es un animal, y los dos sienten, tienen dolor, tienen la misma forma de expresar dolor, alegría, ¿no? Que todos los animales somos iguales, vaya. Entonces, eso es lo que quería decir, yo no puedo concebir un mundo sin ser empático con otro que pueda sentir dolor, al igual que yo. Y eso es todo. Como ellos, rápidamente un comunicado que se me había pasado a decirles, que a la salida pueden encontrar el texto de Oscar Horta, que estamos vendiendo a un precio especial, que se llama Un paso en favor de los derechos de los animales. Perdón, ¿perdón? 100 pesos. Bueno, un paso adelante. Un paso adelante, en defensa de los años. Y, bueno, es un precio muy especial si lo comparan con el... 150 pesos, disculpen, si lo comparan con el precio que está en la biblioteca. Bueno, dice lo mismo, pero mucho mejor dicho. Y más amplio, obviamente. Bueno, ahora por acá. Estoy acá. No. Ah, vale. Bueno, en mi experiencia... Yo soy animalista, mucho tiempo fui vegetariana y ahora me considero vegana, pero lo que he aprendido y es lo que quiero compartirles es que a mí me han parecido muy válidas todas las aportaciones que han hecho todos. Porque a veces nos ponemos en el punto de vista de que yo ya sé más que tú porque cambié hábitos y me parece que es un gran error. Me parecen muy pertinentes todas las opiniones y las preguntas que se han hecho, porque lo que he aprendido en el proceso, que es muy largo, o sea, no es de que mañana ya no como carne y ya, o sea, te lleva años, de hecho, te lleva toda la vida hacerlo. Lo que aprendí es que se mejora, se cambian conciencias a partir de la argumentación y de la documentación y la información. Bueno, de entrada, yo soy docente, entonces eso a lo mejor me ayuda, pero me parece que es muy importante porque cada una de estas preguntas que son muy sensibles conllevan muchísimas respuestas. Entonces, efectivamente, es que conocemos solo una parte, pero también sabemos, yo provengo de ciencias políticas, y pues el asunto social, o sea, el aspecto evolutivo se entiende de otra manera con muchos errores de pronto también, pero es importante conocer que hay muchas formas de entender la historia y que no existe solo una historia lineal. Entonces, por ejemplo, esto que han dicho de que la dieta mesoamericana, bueno, lo que yo he hecho es investigar, y además me gusta mucho cocinar y me gustan los tacos y me hago mis tacos veganos, y he investigado sobre la dieta mesoamericana que es fundamentalmente vegetariana, efectivamente, que es esencial a nivel incluso de nuestro ADN, entonces nosotros tenemos esta, la cuestión de comer maíz no es cualquier cosa, comer calabaza, por ejemplo, es fundamental para los mexicanos, al menos en ese sentido. Entonces, si hay una razón de ser, o sea, cuestiones que parecen de moda y que sí están como en este prejuicio de lo hipster y demás, pues yo lo que he hecho es investigar. Después de un rato y pasar por varios procesos, he concluido que la mejor manera de comer para mí, que he decidido esto, porque sí me pega mucho el veganismo, dado que yo provengo de familia, de generaciones, de gente que se dedicó a la ganadería, a la matanza, mis abuelos inauguraron los primeros rastros en México y conozco muy bien cómo son todos esos procesos. Me parece que lo importante es conocer y cambiar y saber de nuestra condición y lo más básico para mí es regresar a lo que los mexicanos siempre hemos comido, y yendo al nutriólogo, pues yo siempre salgo bien, o sea, me hago mis análisis y no tengo deficiencias de absolutamente nada, por supuesto que tengo la posibilidad de consumir complementos, habrá gente que no, hay el argumento de la pobreza, pero la pobreza, carne o sin carne, no comen bien, o sea, es otra situación sociocultural que habría que estar analizando, y este es el asunto del animalismo, o sea, no es tan fácil, de hecho, también quería decir otra cosa, pero más bien para no tomar tanto tiempo, quiero comentar algo, yo misma como vegana asumo que no es suficiente porque incluso cambia, o sea, no me compro unos zapatos de piel, pero me compro unos de plástico, y el plástico mata también muchísimas especies, ¿no? Entonces, no es algo tan sencillo, no es este, incluso a mí me gustaría tener respuestas porque en mis clases mis alumnos a lo mejor no se acuerdan de los temas que hemos visto, pero les llama mucho la atención mi activismo animal y vegetariano, y me preguntan, oye, ¿cómo le hago? Porque, o sea, yo, aunque quiera ser vegano, mi familia compra lo que hay y no hay más, o sea, eso es lo que se come en la casa, ¿no? Y le digo, pues de entrada quizá lo logres cuando tengas independencia económica, antes es muy difícil, ese tipo de cuestiones hay que tomarlas en cuenta, entonces el caso es que hay que ir también a una lucha por los sistemas de producción, hemos perdido muchísimo el asunto de no solamente lo que te comes, es valorar lo que te comes, porque a mis amigos luego los digo, se están burlando del cerdo que se están comiendo, o sea, al menos respeta al animal que te está alimentando, entonces hay muchas situaciones acá que hay que tomar en cuenta, yo no descalificaría ninguna de las preguntas, sino más bien cuáles son los argumentos con los cuales vas a entrar a una discusión que no es cualquier discusión y que va a tener muchas aristas y muchas respuestas y yo creo que ni los carnívoros ni los veganos tenemos respuesta para lo que hemos ocasionado en estos momentos y porque somos millones de personas, ¿no? Entonces, hay mucho que considerar. Hola, buena tarde, yo lo que considero antes que nada pues que si todos estamos aquí es porque tenemos conciencia y queremos promover el respeto hacia otras especies además de la de nosotros y eso es bastante rescatable para todos los demás, sin embargo, algo que yo, a mí me gustaría recalcar es que el veganismo no soluciona ni solucionará ningún problema al respecto. Ojo, no quiero justificar el consumo de carne ni pienso que sea necesario. Sin embargo, estas son cuestiones de moralidad y es importante que todos las tengamos. Sin embargo, a los seres vivos, precisamente pensando más allá del ser humano, poco les importa la moralidad, la cadena trófica está ahí, la cadena trófica ahí existe y a menos que seamos autótrofos cada uno de nosotros consumimos algún otro ser vivo. Finalmente, los otros alimentos para quien es vegetariano o es vegano finalmente provienen de vegetales y estamos nosotros pensando en animalismo, no en especismo. Hay que recordar que los demás organismos no solo son animales, son bacterias, son plantas y que si algún día se inclinara la balanza del otro lado, lo cual lo veo muy difícil, que todos nos inclináramos a consumir vegetales y hacer a un lado la carne, pues también vendría un abuso porque abusaríamos de nuestra tierra y el equilibrio ecológico totalmente se alteraría. Entonces, no podemos decir tú consumes carne, estás mal, tú eres vegano, estás mal. No, cualquier exceso es dañino. Yo creo que hay que atender al equilibrio y podemos comer sin culpa carne, pero con respeto a los animales a pesar de que los comamos y no abusar absolutamente de nada porque también el abusar, cualquier abuso a nuestra fisiología, a la naturaleza y a los demás trae consecuencias. Hoy simplemente tratar a las demás formas de vida por mínimas que sean, sean bacterias, sean animales, tratar a todo con respeto. Eso sería todo por mi parte. Voy a pedir la palabra. Bueno, supongo que más de una persona a lo mejor podría comentar el tema que es así muy concreto, que saca esta la luz y es interesante porque además es algo que suele salir en los debates sobre el especismo, que si todos comiéramos vegetales, si nos hiciéramos veganas, pues estaríamos explotando el planeta con plantaciones de vegetales para dar de comer a las personas. Bueno, eso es un dato concreto que no es así, porque de hecho a día de hoy la mayor parte de la producción de vegetales está destinada, como sabemos, a la producción de, al consumo de animales que comemos. Entonces, en cualquier caso, también está bastante demostrado que el veganismo sería una solución a esa sobreexplotación del planeta, porque estaríamos utilizando menos tierras para cultivar porque los vegetales los comeríamos directamente. Y bueno, también comentabas que a los animales no les importa nuestra moralidad, efectivamente, claro que no les importa. Básicamente, lo que les importa es seguir vivos. Entonces, le da igual que lo hagamos con más amor, con menos amor, con cariño, con odio, no les importa. Lo que quieren es que no los comamos. Entonces, pues también sería una manera de tenerlos en cuenta en ese sentido. Es que no sé quién... aquí hay manos levantadas. Vamos a dar también un voto especial a femenino, ¿no? Para que hablen más mujeres que... No es por menospreciar la palabra de los hombres, pero como normalmente hablan más, pues podemos intentar que hablen más chicas. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Indira García. Soy presidenta de la asociación civil VENES INDIA C. Quiero recordarles un poquito la situación que vivimos en México, específicamente en Ciudad de México y Estado de México. Es un lugar bastante violento donde todos tenemos miedo por nuestra vida. ¿Por qué? Porque si salimos de nuestra casa no sabemos si vamos a regresar. Incluso en nuestra propia casa no sabemos si vamos a sobrevivir porque a alguien se le ocurra meterse. Entonces, yo les vengo a explicar un poquito lo que hacemos en nuestra asociación. Nosotros utilizamos el veganismo justamente como una opción. ¿Para qué? Para ser una sociedad más ética. ¿Por qué? Porque si educamos a los niños que respeten a los animales, obviamente ellos van a crecer con una ética mejor. Si educamos a nuestra sociedad para que hoy en día respeten a los como que a los más indefensos, obviamente van a dudar en un futuro hacerte daño a ti. También creemos que la alimentación 100% vegetal es una opción para que la gente tenga una mejor economía. ¿Por qué? Porque obviamente un kilo de avena cuesta 24 pesos, un kilo de carne cuesta 140. Es algo absurdo querer alimentar a las personas con estos costos tan excesivos. De hecho, en nuestra asociación contamos con varios nutriólogos. Yo soy nutrióloga, entonces, por lo tanto, vamos a las comunidades justamente de Nesa, Iztapalapa, Ecatepec y damos pláticas y talleres de ecología, de nutrición, de salud. Les enseñamos a cocinar de una manera más ética, más responsable, pero obviamente ellos, ¿qué van a tener? Mejores opciones. Si creamos estas mejores opciones y buscamos realmente una mejoría social, debemos empezar desde la cadena, desde el eslabón más chiquito, que es la violencia hacia los animales. Por lo tanto, los invito a que investiguen, a que asistan, a que se informen, no solamente que se queden con la información que incluso aquí les estamos dando, bueno, aquí la compañera, porque tiene una información bastante buena. Revisen su página, pero también revisen la otra opción, la otra versión y ya le tomen una decisión consciente. si realmente queremos hacer un cambio, tenemos que empezar nosotros, tenemos que actuar, entonces, por favor, apelo a su conciencia, ¿para qué? Para que revisemos toda la información. Es muy necesario un cambio social y ese cambio social se inicia desde la voz más pequeña, como ya les decía, los animales. Si tienen cualquier duda, por favor, se pueden acercar a mí, se pueden acercar a… de hecho, aquí hay varios compañeros que yo veo que son parte de otras organizaciones. Hay que buscar un mundo más ético, un mundo con más valores y eso lo vamos a dar con el ejemplo y sobre todo siendo personas buenas con los demás y eso incluye a los demás animales. Más que una pregunta, pues me gustaría complementar algunas opiniones que se han estado dando. Esto de creer… Yo he escuchado varias veces en círculos de estudio, conferencias, debates, el argumento de que aquí en México por una cuestión de pobreza no se podría dar el cambio. Siento yo que ese discurso puede caer en una cuestión muy capacitista. El hecho de creer que las personas de bajos ingresos o en situaciones vulnerables no pueden hacer un cambio entra en eso en tonos de discriminación. de hecho, si abordamos el tema del especismo o la posición o la postura antropocentrista de manera completa y no solamente desde el punto de vista alimentario, porque eso es lo que hacen, o sea, solamente lo critican desde el punto de la alimentación, pero ¿por qué no se ponen a pensar que a esas personas se les puede abordar desde un punto de vista ético? porque son personas que han sido discriminadas, son personas que han sido explotadas, son personas que han sido asesinadas, al igual que los demás animales y que por empatía, que es justamente una de las cosas que se buscan a primera instancia y no solamente por un cambio de salud para beneficio propio, sino por empatía para todos y todas, esas personas pueden hacer un cambio y un cambio verdadero, porque es un cambio de postura y de conciencia, no solamente para lograr beneficios personales. Otra de las cuestiones es que, bueno, ya lo mencionaban también que a diferencia de allá en España o en otro país, cual sea, o sea, tampoco podemos caer en ese discurso, tanto hay gente aquí en las comunidades más pobres, gente consciente, o sea, y no es por una cuestión de poder adquisitivo, las personas que pueden lograr un cambio, son las personas que verdaderamente pueden tener un cambio de mentalidad, deshacerse de ese chip que nos han metido y programado desde niños para verdaderamente poder hacer un cambio, independientemente del país en el que estés, independientemente del poder adquisitivo que tengas, tú puedes crear ese tipo de empatía y de conciencia. Ahora, también hay otras cuestiones que de repente sentí que el veganismo se reducía como a ese cambio de alimentación, de nada, bueno, podrá servir en una medida el hecho de que yo deje de consumir productos derivados de sus cuerpos y de su explotación, pero si yo no cambio la mentalidad justamente en esas cuestiones especistas, me voy a quedar en medio, me voy a quedar a medias, o sea, las personas pueden cambiar, pueden dejar de comer productos cárnicos, derivados, huevo, leche, lo que tú quieras, dejar de consumir vestimenta, productos que experimenten en ellos, pero puede seguir siendo especista y esto es uno de los puntos que en realidad es lo que se trata de debatir, no el hecho de que se deje de consumir o no todos este tipo de productos, sino hacer el cambio de conciencia verdadero, porque aún delimitando todos estos productos, tú puedes seguir viendo a otro animal en la calle y patearlo, hacerlo de menos, seguirte sintiendo superior en cuanto a ellos y eso es otra de las cuestiones, este ego que de manera colectiva nos hemos creado de creer que seguimos siendo superiores a los demás animales, la compañera lo mencionaba también hace rato por momentos, esta cuestión de la superioridad es bastante subjetiva como lo mencionaba, o sea, nosotros decimos que somos superiores porque contamos con cierto intelecto, que en primera no nos hemos dado realmente la tarea de corroborar que no sea igual en otras especies y segunda aún cuando verdaderamente haya una diferencia de intelecto ese no puede ser el argumento para sentirse superiores, qué pasaría con las personas que tienen capacidades diferentes, qué pasaría con los niños porque son menos inteligentes entonces tendríamos el derecho para abusar de ellos, claro que no, entonces hay muchas cuestiones de reflexión detrás de ello uno de los ejercicios que en manera particular propongo para todas estas situaciones que de repente nos causan controversia o conflicto es verdaderamente poner el ejercicio de empatía de ponerse en los zapatos del otro en todas las luchas incluso a diferencias de luchas libertarias que también no abrazan de manera complementaria la postura antiespecista también sucede o sea por decir hay personas que te dicen no pues sabes que onda está bien chido tu argumento de veganismo pero pues la verdad es que pues o sea es muy difícil para mí este lo voy a ir tratando de reducir este pues apoyar empezaré los lunes como esas campañas bienestaristas de bueno los lunes voy a dejar de comer carne pero todos los días lo seguiré haciendo ¿no? el ejercicio sería bueno a cuál de ustedes les parecería que verdaderamente a lo mejor yo golpeara a mis hijos y que yo dijera bueno pues el lunes no los voy a golpear pero pues los demás días sí y porque ya lo dejé de hacer un día pues entonces ya me siento justificado al hacerlo todos los demás días ya no tengo problema porque ya estoy haciendo algo o sea démosle la importancia verdadera que merece esta lucha quienes verdaderamente incluso yo me he encontrado en conferencias y debates donde ni siquiera se permite un lenguaje que roce con otra forma de lucha es decir que yo a lo mejor utilizar alguna palabra que sobajara o que menospreciera alguna compañera en ese momento alguien se para se señala y tal pero aquí somos bien permisivos o sea no les damos verdaderamente la importancia a esta lucha obviamente como lo hemos mencionado y se han mencionado desde antes porque no queremos quitarnos de nuestros privilegios en eso se basa todo o sea mucho vemos la dificultad del cambio de lo que a nosotros nos va a hacer ponte verdaderamente en el lugar que va a ser difícil hacer un cambio de mentalidad o pasar todos tus días desde que naces incluso que tu nacimiento esté predestinado para que seas explotado todos los días y que a cierto tiempo seas asesinado solamente para satisfacer un gusto y una necesidad creada para los demás humanos no es justo esto es una cuestión de justicia y de ética no moral ni de si puedo o no puedo es una cuestión de justicia pero igual hace rato se mencionaba de que esto es un modo de vida en lo particular no creo que sea un modo de vida sino una responsabilidad ética al igual que no es un modo de vida ponerse en contra del machismo del racismo y del capacitismo y del clasismo ni de cualquier otra forma de discriminación es una responsabilidad ética compañeros y debemos de darle la importancia que esto merece muchas gracias ah perdón ya para terminar también ese discurso de los alimentos o sea es es absurdo nosotros participamos en un colectivo porque hay muchísima gente que quiere hablar sí perdón disculpe hasta ahí intentando no repetir si hay alguien que ya dijo algo intentando repetirlo y más que nada por dar la oportunidad a todo el mundo a que se exprese pero gracias buenas tardes ante todo señorita ponente muy buena exposición compañeros voy a comentar tengo varios puntos voy a comenzar diciendo quién soy yo soy egresada de ciencia política y administración pública por la facultad de ciencias políticas y sociales tengo formación tanto en ciencias biológicas y de la salud como en ciencias sociales mi tesis está enfocada en este tema específicamente y mi tesis ha sido víctima de especismo en mi propia facultad porque como en la facultad de ciencias políticas y sociales donde el hombre es el centro de toda coacción social se va a hablar de ética animal y de su manejo en la correcta reglamentación de la administración pública federal estatal y municipal bueno ya aclarando este tip este punto me gustaría contestarle a mi querido amigo Germán sobre lo de la industria bueno la industria si hay una demanda muy grande si no hay demanda no hay oferta puntualmente sin embargo esta industria no tiene una correcta regulación ni por parte del gobierno ni por parte de la administración pública no lo quiero ver tajantemente solo como las leyes como mis asesores me lo han pedido por eso he tenido múltiples debates a nivel con mis sinodales me ha costado tres años de lucha para que mi tesis sea aceptada mi asesora afortunadamente me ha apoyado y bueno que se me pide hablando de derechos de los animales me piden y me citan desde Kelsen hasta infinidad de autores donde los animales no pueden ser acreedores de derechos y yo les digo por qué no por qué por qué no tienen esa capacidad cognitiva de racionalizar ni de representarse yo refuto sin embargo el ser sintiente no acaso te da un derecho en sí mismo un derecho natural entonces siempre me han pedido que maneje a los animales como objeto de derecho si se les va a defender es decir nosotros como seres racionales y como seres inherentes a la creación de leyes y de derecho tenemos la obligación de su protección sin embargo a pesar de que se oye muy bonito y de que en la realidad práctica sea lo más aplicable posible yo aún tengo el debate del por qué no se les puede otorgar o no se puede incluir el concepto de derechos de los animales sobre lo que comentaba no sé si el compañero que lo mencionó ya se fue pero bueno si puedo concebir un México sin tacos un México sin charrería sí, sí lo puedo concebir que si México está por debajo de un nivel social o intelectual no nosotros tenemos un desarrollo un subdesarrollo político y social ¿por qué? porque creo que muchos talentos han salido no sólo de esta universidad sino de este país y se han tenido que ir al extranjero a brillar no falta talento aquí y no somos cerebros subdesarrollados al igual que los animales no tienen menos derecho animales humanos y no humanos las costumbres España sin tauromaquía lo ha podido luchar México sin charrería yo creo que también las costumbres mexicanas el comer carne se puede dejar bueno los frijoles aportan mucho mucho hierro al igual que la carne ahora el sacrificio digno es un tema que se ha tocado puede que no podamos convertir a toda la gente en vegana vegetariana de un día para otro sin embargo como comentaban los compañeros el activismo no sólo en redes sociales sino presencialmente debe ser objeto de lucha ¿por qué? porque a través de este objeto de lucha las leyes cambian y el gobierno tiene presión y se los puedo decir yo que soy estudiante no sólo de la política sino de la administración pública ahora al tener este tipo de lucha sobre todos los sistemas político-administrativos y sociales podemos lograr que al menos las normas oficiales mexicanas sean bien reguladas que si bien el consumo de carne no se va a quitar de un día para otro sí podemos darle al animal una vida digna y ojo no quiero decir que hay que tratar bien a un animal y criarlo bien solamente con el fin para comerlo al final si no estoy plasmándolo no en un plano utópico sino real en el plano presente de lo que se puede hacer hoy muchos dicen en las legislaturas incluso en el 2017 por estas fechas no por marzo más o menos no 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 si fue por estas fechas incluso creo que la doctora Banda fue a la Cámara de Diputados yo estaba ahí en el foro de Tauromaquía muchos estaban en contra de que se prohibiera ¿por qué? muchos decían es que es una industria que le da de comer a muchos pueblos de México y yo digo bueno y que todos los estudios que dicen que muchos de los psicópatas y asesinos seriales más famosos de la historia no han comenzado maltratando disfrutando del maltrato hacia los animales es claro ahora si basemos general la observación de la tortura animal y lo disfrutamos ¿en qué nos convierte? en personas psicópatas sociópatas que no tenemos empatía por otros animales si no tenemos empatía por otros animales ¿cómo lo vamos a tener por nuestros semejantes? ¿te podría interrumpir un momento? nos queda solamente media hora para continuar con este ciclo de preguntas y entonces aunque los comentarios son excesivamente valiosos y bien recibidos quisiéramos dar espacio a preguntas puntuales si fueran tan amables te doy ahorita que será un minuto para que redondees lo que tenías que decir a partir de ese momento si agradeceríamos que fueran igual preguntas para Olaya más directas y si no saliendo igual ella también va a estar aquí afuera un rato con nosotros en la Facultad de Ciencias conversando ya más de comentar y de qué opinas pero no quisiéramos dejar el espacio para preguntas específicas ¿te doy un minuto? termino gracias muy bien para puntualizar llevamos 70 mil años en el planeta está prácticamente en unos 50 años inutilizable nos estamos haciendo personas ajenos a la empatía estamos contaminando excesivamente y estamos menospreciando la vida de nuestros animales semejantes animales no humanos ahora para puntualizar el comentario de la compañera que estaba en este asiento nosotros sí si cazábamos sí nos alimentábamos de carne sin embargo ahora el desperdicio es mucho nuestros antepasados cazaban un mamut comían la carne usaban la piel y los huesos no desperdiciaban no hagamos del veganismo un estigma social hagámoslo una participación y podamos y o encontremos soluciones puntuales en el tiempo real no seamos apáticos e incluyanse en lo que es política y administración porque al final y al cabo son lo que regula este país no somos un país de tercer mundo tenemos un país con un gobierno deficiente y una sociedad antropocéntrica hay que mejorar muchas gracias bueno si suscribo las palabras de Ángela a mi compañera si intentemos ser lo más breves posibles porque hay mucha gente que quiere participar puedo hacer al público un par de preguntas así muy concretas sin miedo ¿quiénes comen carne? ok ¿quiénes de los que aquí comen carne estarían dispuestos a dejar de hacerlo oyendo los argumentos que nos dieron? ok entonces como nada más normalmente estos argumentos tienen una efectividad como de la mitad ¿qué opinas de que sea también un proceso evolutivo y que a final de cuentas es una decisión? ¿cómo dejar claro eso? porque luego como activista espantas al que quieres cambiarle la opinión porque dices no, no, no ese es de esos activistas locos mejor corro ¿cómo hacerle para llegarle de mejor manera a la gente? porque falta una manera más eficiente no tengo el mío no tengo el mío ya soy especial como soy española eso fue una broma así muy muy de mal gusto pero porque mientras hablabais es que decía yo quisiera expresar también mi repulsa a ese tipo de valoraciones no sé realmente quizá no entiendo bien la pregunta porque la verdad ha sido bastante interesante el experimento y con el resultado yo estaría más que satisfecha se han levantado muchas personas la mano dispuestas a hacerse veganas yo ahora quizás un poco a esas personas que habéis levantado la mano en segundo lugar trataría de de haceros llegar el mensaje de que recordéis esa esta respuesta mañana también porque muchas veces pues nos sucede que en el momento pues de que estamos viviendo algo pues con muchísima pasión decimos yo voy a hacer esto tal y a lo mejor pues al día siguiente no le damos tanta importancia en ese sentido pues tiene mucho valor pues yo creo ya que las tenemos a día de hoy las redes sociales lo que comentaba también nuestra compañera allí atrás infórmense porque existe muchísima información con respecto a la vida que viven los animales y eso nos va a ayudar a cada día tener presente esta problemática obviamente sobre todo muchas varias personas habéis comentado la problemática de seguridad social aquí en México que también son cosas obviamente muy importantes pero bueno aquí está yo vine a hablar de los animales y bueno pues aconsejaría eso o sea de recordarlo mañana y recordarlo cada día incluso a mí yo llevo siendo vegana 20 años y a veces me pierdo en mi propio mundo y entonces a veces necesitas pues alimentarte un poco con esos dramas para recordar para qué estoy en el mundo o cuál es mi misión al menos la mía a nivel personal y para qué trabajo entonces pues no se trata de fustigarse ni mucho menos pero a veces necesitamos centrarnos igual que necesito centrarme yo que llevo tiempo un tiempo trabajando en esto pues más aún personas que acaban de llegar o que están interesándose recientemente por estos temas entonces pues les recomendaría eso también recomendar que aquí en México hay muchas organizaciones de defensa de los animales que están trabajando muy bien y también recomendaría acudir a ellas obviamente también pueden visitar la página de ética animal y comentarnos cualquier cosa pero bueno aquí mismo ya está la riqueza no hace falta irse afuera buenas tardes yo creo que para empezar a responder la pregunta del compañero es el hecho de que tengo la experiencia de haber sido vegetariana tengo la experiencia de haber vivido muchos años así y tengo la experiencia de que el ser vegetariano me llevó a mí a estar aislada durante muchos años a no tener forma de relacionarme socialmente porque siempre que iba a algún lado todo el mundo comía diferente que yo y me invitaban a algo y no podía aceptar esa comida entonces y además tener la experiencia de haber estado frente a médicos y que me hayan dado bueno hace poco llegué a la conclusión un mal diagnóstico porque me dijeron lo que le pasó a usted tuve un problema en serio mi hijo me dijeron que iba a tener retraso mental etcétera y que no debía y que era mi culpa porque yo era vegetariana pasé muchos años en terapia con mi hijo para que él lograra salir adelante y eso me después de este proceso yo tenía que regresar a ser lo que yo fui este en el sentido de que yo puedo entender una cosa muy importante porque no solo lo viví personalmente sino con gente que también fue vegetariana y que llevó a sus hijos a ser vegetarianos y que fue lo que pasó lo que yo puedo compartir como experiencia personal es decir primero si de verdad crees en eso si de verdad quieres eso tienes que hacerlo tú antes que andar enseñándole al mundo porque pasa una cosa casi siempre cuando le decimos al otro tú por qué dejaste tú por qué eres comes carne tú por qué esto pues estamos lanzando la responsabilidad del otro y entonces cuando nosotros todavía ni siquiera lo podemos lograr después de eso una cosa que aprendí es no se lo puedes imponer porque muchas de las compañeras que fueron vegetarianas y que comieron así tenían el problema de que cuando llevaban a sus hijos en la escuela pues les ofrecían otro tipo de comida y los niños después cuando se convirtieron en adultos pues ahora muchos de ellos ya no son vegetarianos son carnívoros pero más exagerados que los otros carnívoros porque era tanta la prohibición que decía es que tú por ejemplo vas a una fiesta y tienen un pastel y como es de leche pues no me lo puedo comer y entonces todo el mundo disfrutaba del pastel menos yo otro problema que tenemos es el que yo lo he vivido o palpado todos los días es el hecho de que mucha gente no tiene dinero y va y come un cancito y una coca cola entonces cuando no es que coman carne hay un problema de malnutrición en nuestro país se comen muchas cochinadas y ese problema hay que resolverlo a la par de aprender a volver a comer como comían mis abuelos que por ejemplo se hacían un taco de guasontle y que ahora ya el guasontle prácticamente está desapareciendo o de otras plantas entonces lo que he aprendido es si quieres ser vegetariano o quieres ser vegano tienes que empezar por ti mismo comprometerte y el ejemplo por ejemplo lo que yo hago y todo el mundo ya sabe cuando hago una fiesta es va a haber hamburguesas de zanahoria o va a haber agua de jamaica va a haber ya saben que en mis fiestas va a haber comida vegetariana y así los invito y además he tenido que aprender a guisar cada vez mejor para que les guste a todos eso es lo que podía compartir bueno yo creo que se está yendo bastante gente ya no sé si parece bien ir clausurando el tema sí sí si ellos vamos a avanzar entonces si tienen el orden de la pregunta por favor responden preguntas claro ya por favor hola yo quería saber cuando le explicas a alguna persona de cómo hacerse vegano siempre todos me preguntan sobre la vitamina B12 o el omega 3 yo me he hecho varios estudios y estoy muy bien pero cuando quiero explicarle a otra persona que van a poder estar bien como que les podría decir o que que me dicen que no quieren consumir este suplementos bueno la verdad es que con respecto a la vitamina B12 bueno aquí puede haber gente que tenga información diversa sobre ese tema porque sé que bueno que hay distintas opiniones mi visión personal es la prudencia en el sentido de de que es una responsabilidad también de las personas veganas estar sanas para no hacer ver que 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 el veganismo te conduce a la enfermedad no eso la verdad es que es una responsabilidad que tenemos bastante grande entonces yo creo que en el ejercicio de esa responsabilidad pasa por al menos de B12 tomar suplementos vale o sea al margen de que puede haber gente que considere que existe B12 en otros alimentos o o de la tierra o así porque si también hay esa versión de que la B12 realmente es una bacteria que está en la tierra y y entonces no hay más remedio y en cualquier caso me parece que tampoco es tan grave decir que nos vamos a alimentar con una pastillita B12 que no hace daño a nadie y en cualquier caso bueno luego también hay otra información que yo supongo que es cierta pero tampoco lo tengo absolutamente contrastado que dice que incluso la gente que come carne alguna muchas muchas de esas personas tienen deficiencia de B12 porque los animales que se comen no son animales que estén comiendo precisamente la la hierba de la tierra ni nada de eso o sea supuestamente la carne tiene B12 porque esos animales la tomaron de la tierra y pasa su cuerpo y entonces tú te lo comes si tú te comes un animal que no ha comido de la tierra pues necesariamente también vas a tener que suplementarte con B12 o sea que tampoco sería una cuestión exclusiva de la gente vegana y bueno y sobre todo recalcar que esa pastillita que es un comprimido pues tomar eso es muchísimo más ético que estar utilizando animales para tu alimentación y no es algo no es medicamento como para considerar que estás teniendo una salud o sea estás estropeando tu salud y bueno personalmente yo el omega 3 lo tengo de la alimentación tienes que saber qué alimentos concretos tienen omega 3 como semillas o aceites fundamentalmente preferiblemente aceites de semillas como de linaza aceite de girasol y bueno hay otras infinidades de semillas la chía está muy de moda ahora también y cosas así bueno tampoco quiero dar una charla de nutrición porque tampoco no soy nutricionista te puedo dar mi experiencia personal hay palabras por aquí hola ok bueno yo soy Miguel Ángel soy biólogo recién egresado y bueno mi pregunta saliendo un poco de la parte nutricional yo si quisiera enfocarme a la parte digamos del laboratorio a mí me me agrada y desagrada la parte en cómo se manejan los animales en el laboratorio quizás son organismos chiquitos como los roedores o los conejos y por eso mismo bueno de forma antropocéntrica y bueno también de forma más cercana por ser un mamífero se asemeja a nuestro metabolismo y por eso se hacen experimentos en esos animales pero lo que sí me gustaría es cómo se pudiera legitimizar de manera académica o social porque bueno también como organismos nosotros los explotamos luego hasta para ensayar y yo creo que ahí hay una falta de consideración ética muy grande al punto en que hay pocas empresas de hecho estuve en una en un servicio social que se llama biopreservación en el que se aprovechaban los animales que no que se explotaban bueno para laboratorios pero unos a veces había sobrepoblación de esos organismos entonces lo que hacían era bueno matarlos incinerarlos bueno todo eso entonces a mí me llamaba mucho la parte en que bueno que se adoptaran o que se hiciera como una norma en el que los animales de laboratorio que no han sido tratados con algún agente tóxico o manipulados pueden ser de uso como mascotas o que tengan un valor digamos como le dirían de adopción o emocional pero no se puede bueno a lo mejor y esto no se sabe porque no no se ha expresado pero que si existiera como una norma que dijera ok los animales que no se han aprovechado en los laboratorios porque pues muchas cosas por ejemplo lo de las pastillas se prueban en animales obviamente entonces pues los animales que pues estén digamos sanos que se puedan usar para la comunidad o como enseñanza de adopción en animales con psicólogos que muchos tratan esta parte sentimental familiar de terapia familiar usan animalitos entonces bueno en este contexto sí me gustaría comentarlo porque no sé cómo bueno tú viniendo desde allá de España con esta parte que has visto lo de la bueno la vivisección que bueno ya es un poco raro pero aún así sigue pues está esta parte que quizá no es vivisección pero sí es yo llamaría pues explotación animal porque realmente es explotación animal quizá no se quiera tocar como tal pero bueno es una de las dudas que tengo y también pues digamos que tengo en contra de la parte de las ciencias biológicas y peor en veterinaria bueno todo el enfoque es casi hacia el ganado y se experimenta generalmente con ese tipo de especies entonces bueno es algo que quisiera como saber de tu parte gracias bueno lo que sería ideal sería en base a la información que yo intenté transmitir de los conceptos éticos y de por qué debemos de respetar a todos los seres sintientes que cada persona sea capaz de concluir que quizá no deberíamos utilizarlos pues en distintos ámbitos y uno de ellos precisamente es la experimentación con animales tanto la vivisección como la experimentación pues para cuestiones psicológicas o bueno cualquier tipo de experimento que se haga con ellos entonces la conclusión que podríamos sacar de aquí inicialmente es que no se deben de utilizar de ninguna manera entonces si consiguieramos llegar a ese punto ya no tendríamos que plantearnos no sé si te he entendido bien lo que comentabas de qué hacer con los que sobreviven o así porque ya no habría animales con los que estuviéramos experimentando entonces lo único que realmente podría plantearme es qué hacer con los animales que finalmente se dejen de experimentarse con ellos pero lo que pasa es que eso siempre va a ser paulatino lamentablemente va a ser paulatino entonces no va a haber una necesidad de una solución con respecto a eso pero bueno la única solución aceptable en el caso de que estuviéramos en esa situación sería no buscarles un uso ni una utilidad sino buscar donde ellos puedan vivir o sea que alguien los pueda adoptar pues igual que son adoptados muchos animales que se salvan de la industria alimentaria o así pues que si en un laboratorio se deja de experimentar pues que esos animales vayan a un santuario o que alguien les pueda dar una vida digna sin utilizarlos para ningún fin no sé si responde a tu pregunta si bueno realmente esta parte pues si es muy sensible porque pues involucra también el cambio de formación de otras profesiones y también el como decir el protocolo de investigación para algunos de decir ok bueno estos animales que no se usaron que hacemos con ellos bueno que es lo que siempre creo que pasa claro la cuestión es dejar de dejar de criarlos para esos fines entonces en el momento que se dejen de criar animales porque esos animales son criados en animalarios en las universidades pues entonces ya dejaremos de tener ese problema muchas gracias bueno mi pregunta es sobre el plástico bueno yo soy o sea estoy manejando mi consumo de carne pero lo que sí tengo como muy arreglado es la cultura zero waste y he visto como comunidades o gente vegetariana y vegana que come pues indesechables y así y pues hay muchas fotos de las implicaciones que tiene el plástico en el mar entonces realmente es vegetariano si no eres zero waste si no dejas de producir plásticos que dañan esos mismos animales que tú proteges o no sé o sea cuál es como tu opinión o tu postura bueno yo o sea no es la cuestión de los plásticos en particular un tema que tratemos desde ética animal sobre todo porque se trata desde normalmente desde un punto de vista ambientalista y tampoco me agrada mucho señalar a los veganos que hacen eso porque en realidad la mayor parte de la población hace eso es como también cuando decimos los veganos mira estáis enfermáis cuando os hacéis veganas y realmente el resto de la gente la gente que come carne también enferma pero no se le suele señalar con el dedo diciendo mira es por culpa que comes carne porque enfermas entonces entiendo que es una responsabilidad como comentaba antes estar sana aunque sea injusto señalarnos con el dedo por esos motivos pero y me da la impresión de que va un poco por ahí el mismo tema ahora bien yendo un poco más allá si en caso de que el consumo de plásticos vaya a perjudicar animales entonces es rechazable pero lo que tenemos es que saber qué tipo de cosas podemos llegar a hacer yo personalmente trato de centrar mi consumo en consumo de proximidad no por una cuestión ambiental sino porque sé que si consumo productos que vienen del otro lado del mundo pues en ese transporte pues también van a morir más animales entonces eso son pequeñas cosas que podemos ir haciendo pero bueno convertirlo en crítica a la persona vegana que ya bastante está haciendo por intentar cambiar el mundo y decir no pero si consumes plásticos pues bueno pues eso no no me refería a algo así de ah vale ok es porque sucede mucho también dentro del veganismo entra eso de dejar el plástico porque o sea si las culturas veganas lo toman como algo pues de parte de ellos porque realmente pues mata a muchas especies bueno este disculpe rápido yo soy Carlos Cruz García estudiante de medicina veterinaria y estoy un poco en contra de su plática yo creo que se debería de dejar de utilizar el término de carne porque carne es el músculo animal que tuvo un proceso de maduración de 24 horas así que si como hígado ya no estoy comiendo carne lo correcto es usar que es proteína de origen animal o tejido animal o tejido vegetal o como quieran llamarlo bueno nosotros también estamos en contra de la esclavitud animal estamos en contra de esos sistemas de producción que mostraste donde las vacas son esclavizadas y todo queremos que se regrese a donde los animales están en libertad puedan pastorear puedan estar con sus retoños pero si debemos aprovecharlos porque a nosotros se nos enseña que para alimentar a los humanos debe de haber una relación que se llama planta suelo animal o sea que la planta si la podemos consumir nosotros o el animal el animal va a defecar y va a nutrir el suelo que el suelo va a nutrir todas las demás especies y así sucesivamente así que no se debe de romper nunca de esta relación y hasta donde sé los humanos somos omnívoros el humano es el único que niega su naturaleza animal somos animales somos omnívoros como han variado la alimentación de los antiguos prehispánicos no era más sobre tejido animal o vegetal era omnívora comían insectos comían peces comían anfibios comían hasta huevos escamoles huevos de hormigas o sea la alimentación de nosotros debería ser mucho más variada yo preguntaría al público ¿quién de ustedes ayer comió carne de bovino carne de pollo pero quién comió carne de conejo quién comió carne de venado quién comió otros tipos de carne cuando sabemos que la carne de bovino es la que más contamina también sabemos que esa especie sobre mucho y realmente estamos promoviendo el imperialismo porque esa carne que se deriva de estos centros que mostraste en esas fotos es producto para Burger King y McDonald's y todo eso así que eso no lo queremos gracias bueno como respuesta así rapidita también que hemos pedido intervenciones rápidas es decir que las personas veganas que estamos aquí somos el ejemplo de que sí se puede vivir de forma vegana pues yo creo que ya era la última pregunta y estamos al tiempo que tenemos aquí el auditorio y bueno el programa de la Universidad de Biblioteca te extiende una constancia por esta charla que has dado y gracias a los compañeros y compañeras que nos han esperado hasta este momento y les pido un fuerte aplauso por favor gracias muchas gracias bueno pues muchísimas gracias también a todas las personas que habéis venido las que estáis aquí las que ya se fueron porque a lo mejor tenían que irse muchísimas gracias también a la Universidad y bueno pues nada que ojalá recordemos el mensaje mañana chao aplausos 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 a la Universidad Gracias.